Jesús alimenta a 5.000 personas Relato de un milagro que hizo Jesús Un día, Jesús estaba predicando frente a mucha gente. Llegado el atardecer, hizo un pequeño receso y habló con sus amigos, los discípulos. Jesús les dijo, esta gente tiene mucha hambre, vayan y denles de comer. Así que los discípulos comenzaron a pensar. Hay más de 5.000 personas aquí sin tener en cuenta a mujeres y niños, dijo uno de ellos. Podríamos intentar comprar pan para todos, pero nos costaría una fortuna, afirmó otro. Creo que sería más fácil enviar a cada uno a su casa, propusieron todos. Pero uno de los discípulos se encontró a un niño que tenía 5 pequeños panes y 2 peces. Eso es suficiente, les dijo Jesús. Y tomando los panes y los peces, agradeció a Dios y les pidió a los discípulos que los distribuyeran entre la gente. Milagrosamente, no faltó comida entre toda la gente. Incluso todos comieron hasta quedar satisfechos. Después de acabar, los discípulos recolectaron 12 canastas llenas con la comida que sobró. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!